La OCDE sube su previsión de crecimiento para España para este año, pero es menos optimista para el siguiente. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico iguala su visión a la del Gobierno y sitúa el PIB para este año en el 3,2%. En 2017 el aumento sería más moderado del 2,3% y en 2018 del 2,2%. El llamado Club de los Países Desarrollados ha publicado sus perspectivas, en las que España queda entre los cinco con mayor subida y en las que muestra su inquietud porque el Gobierno en minoría de Mariano Rajoy pueda reducir su capacidad de hacer reformas. Las fortalezas de la economía española son la demanda interna, condiciones de financiación, petróleo barato y salarios moderados. La inflación repuntará hasta un punto y medio el año próximo y un 1,3% en 2018. El desempleo será del 19,6% este año, el 17,7% el siguiente y el 16,4% en dos años. El año terminará con un déficit del 4,6% según la OCDE, será del 3,6% en 2017 y por debajo del 3% en 2018. La organización revisó ligeramente sus previsiones en buena parte de la treintena de países miembros e insistió en la necesidad de un estímulo fiscal especialmente en la zona euro. Para la moneda común, la OCDE estima un crecimiento del 1,7% este año y un 1,6% en 2017. La economía mundial pasaría del 2,9% este año al 3,3% en 2017 y 3,9% en 2018.